Hoy te diré la persona que está pensando mucho en ti. Aquí viene tu lectura con mucho amor. Primero debes desegirme y darle like al video y compartirlo con amigos. Respira profundo y no te angusties porque hoy te revelaré quién es esa persona especial. Esa persona es tu segundo contacto que te sale al compartir este video.